Para lo primero, para hablar de la Constitución, contamos con la presencia de nuestro lendacari Pachi López. Actualmente, Pachi es diputado en el Congreso de los Diputados y forma parte de las siguientes comisiones. Vocal de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión Constitucional, portavoz de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, presidente de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y portavoz adjunto de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. A Cristina González la conocéis perfectamente. Es la secretaria general de los y las socialistas de Álava. Actualmente, diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración foral en este territorio histórico y candidata diputada general en estas próximas elecciones forales de mayo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Ha sido parlamentaria vasca y portavoz del Grupo Juntero Socialista desde enero del 2012 hasta julio del 2015. Y hoy nos va a dar una visión solvente sobre el estatuto y sobre sus posibilidades de mejora. También deciros que tenéis a vuestra disposición unas tarjetas para que podáis escribir vuestras preguntas a lo largo del debate. Para comenzar esta mesa redonda, os dejo con Pachi López. Muy bien, gracias a Yoa. Buenos días a todas y a todos. Me toca hablar de la Constitución y de su posibilidad de reforma, pero antes un apunte de actualidad. No podía ser de otra manera después de que ayer el presidente del Gobierno convocara unas elecciones generales para el día 28 de abril. Porque llevábamos nueve meses de un gobierno socialista que había marcado claramente un rumbo bien distinto para el país después de siete años de gobiernos del Partido Popular. Y en nueve meses habíamos empezado a revertir los recortes de esos gobiernos del PP, habíamos empezado a recuperar derechos que nos habían sido arrebatados o menguados en algunas ocasiones, habíamos vuelto a fortalecer y a universalizar los servicios públicos y el estado del bienestar, habíamos recuperado prestaciones sociales que nos habían quitado y habíamos hecho algo también fundamental que es recuperar la política. La política que tiene dos herramientas fundamentales, que es el diálogo y la búsqueda del entendimiento con los distintos, porque es la única forma de construir un país y de construir sociedad. Todo esto había desaparecido con el Partido Popular. Y frente a esta dirección del gobierno socialista lo que nos encontrábamos era con una auténtica nada por parte de la oposición. Insultos, descalificaciones, pero ni una sola propuesta encima de la mesa. O más bien podríamos decir que una única propuesta, porque al Partido Popular, a Ciudadanos, solo le hemos oído decir que lo que hace falta en este país es aplicar un 155 perpetuo, cosa que, por cierto, es inconstitucional. Y a los soberanistas catalanes solo les habíamos oído hablar de una propuesta de independencia. Y frente a ese gobierno socialista, que tenía un proyecto, y no solo un proyecto porque lo digamos, sino que lo plasmamos incluso en unos presupuestos, en unos presupuestos que eran solventes económicamente, que cumplían con todos los condicionantes que pone la Unión Europea, como digo, recuperaba buena parte de lo perdido. La subida del salario mínimo interprofesional, como nunca en la historia, hasta 900 euros. Esto es muy curioso, ¿no?, porque la derecha siempre dice que ellos quieren bajar los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de la gente. Ya, pero cuando decimos que los trabajadores tengan en el bolsillo 900 euros, están en contra, porque los bolsillos que ellos quieren llenar son otros, ¿verdad? Bueno, pues esto, venía los presupuestos, venía la subida de las pensiones como mínimo el índice de precios, o sea, el 1,6, las pensiones no contributivas el 3%, las debilidad hasta el 7%, se recuperaban las prestaciones por desempleo para los mayores de 52 años, subían las becas un 10%, se destinaban recursos a la dependencia como nunca en la historia. Es decir, cuando ayer Pablo Casado decía a todo Ufano, hemos tumbado al gobierno de Pedro Sánchez. No, lo que han tumbado es la posibilidad de millones de ciudadanos y de ciudadanas de vivir un poco mejor cuando se han cargado los presupuestos, porque el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno socialista va a volver después del día 28 de abril, porque yo estoy convencido de que va a haber una enorme movilización, no solo de los progresistas, fíjate, sino de todos aquellos y aquellas que quieren que este país siga avanzando y que no retrocedamos 40 años, que es la propuesta de ese tripartito de derechas, como estamos viendo en Andalucía, que las primeras medidas ya nos están poniendo los pelos de punta. Por eso estoy convencido que el día 28 de abril va a haber una gran movilización que va a permitir que un gobierno socialista siga marcando ese rumbo distinto que hemos visto durante estos nueve meses. Ya está, fuera la actualidad y entro en lo de la Constitución. Bueno, la primera es una afirmación que seguramente no hace falta, pero a veces las cosas evidentes también hay que recalcarlas. El Partido Socialista es un partido constitucionalista y viendo el panorama a veces pienso el único constitucionalista que queda. Y somos constitucionalistas primero porque la Constitución es sobre todo un pacto de ciudadanos y ciudadanas distintos que piensan diferente, que tienen sentimientos de pertenencia diversos, pero que se ponen de acuerdo porque quieren progresar conjuntamente, queremos progresar conjuntamente juntos como país y como sociedad. Y, por lo tanto, se elabora una Constitución que lo que hace es definir el marco de convivencia de los distintos, dando cauce a la pluralidad y a la diversidad de nuestro país. Hacemos una Constitución que es donde volcamos ese contenedor de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestras obligaciones como ciudadanos. Y para ello lo que hacemos es marcar cuáles son las reglas del juego con las que vamos a funcionar. Y de la soberanía popular. Y por eso, en democracia, las leyes, las normas, los procedimientos que regulan este ejercicio del poder y de la soberanía popular se convierten en garantía de libertad ciudadana. Es decir, no son obstáculos que se ponen para impedir no sé qué objetivos, no sé qué reivindicaciones, como nos quieren decir algunos, sino que son el control y los límites del poder, de cualquier tipo de poder. Y por eso en democracia el respeto a la legalidad es un principio inamovible, porque es constructor de la propia democracia. Y si uno no está de acuerdo con esa Constitución, con las reglas, con las leyes, pues busca las mayorías para cambiarlas, porque lo contrario, como están, como han hecho algunos que ahora están en un juicio, lo contrario es absolutamente antidemocrático, por mucho que digan ellos lo contrario. Es decir, Constitución, marco de convivencia de los distintos, reglas de juego, contenedor de derechos, de libertades y definición de nuestro modelo de Estado. Y aquí una primera, también un poco al hilo de la actualidad, una primera cuestión que me preocupa y mucho cuando decimos la Constitución es el pacto de distintos, el otro día pasó un poco así sin pena ni gloria, pero Pablo Casado, en el debate este de presupuestos, dijo una cosa que es una auténtica barbaridad. Cuando salió dijo, se acabó la integración. Yo no pienso integrar a aquellos que no piensan como yo, vino a decir. Se refería a los independentistas catalanes. Claro, si uno no quiere integrarlos en este modelo, no quiere integrarlos en este modelo, en nuestro país, la pregunta es, ¿y qué va a hacer con ellos? ¿Los va a expulsar del país? ¿Los va a meter a todos a la cárcel? ¿O los va a fumigar? Claro, es que es gravísimo lo que dijo, porque la voluntad de nuestro país, de la Constitución, es integrar a los distintos y definir un modelo en el que quepamos absolutamente todos, pensemos lo que pensemos. Por eso digo que somos los únicos constitucionalistas de verdad en España. Pero bueno, a partir de ahí, la pregunta lógica, ¿hay que reformar esta Constitución que aprobamos hace 40 años? Pues los socialistas decimos, claro, porque hace 40 años el tiempo histórico se ha acelerado de tal manera que hoy vivimos cosas que ni imaginábamos entonces. No estábamos en la Unión Europea, no existía el euro, no sabíamos muy bien qué era esto del Internet, las redes y todo lo que condiciona la vida de las personas, la economía no estaba tan globalizada como lo está hoy, el Estado, el bienestar, con su aporte de servicios, de derechos, estábamos empezándolo a construir, empezábamos también a descentralizar el país y no sabíamos muy bien dónde nos iba a llevar, dónde íbamos a llegar. Todo esto es nuevo y una Constitución no puede vivir al margen de la realidad en la que vive la sociedad a la que quiere representar. Por lo tanto, debiéramos entender que la Constitución tenemos que adaptarla, adecuarla a los tiempos en que estamos viviendo. Y además debiéramos de permitir que generaciones que no participaron de aquel primer pacto constitucional también pongan su impronta y tengan sus reivindicaciones, sus deseos, sus sueños en nuestra Constitución. Por eso, los socialistas planteamos que la Constitución debiéramos de reformarla en tres cuestiones o en tres ámbitos básicos. La primera es esta, adaptarla al siglo XXI. Pondré un ejemplo. En la Constitución, cuando se habla del derecho a la intimidad, se habla del derecho al secreto de las conversaciones telegráficas. Vamos, en el tiempo de las redes, de internet, de… Claro, ahí hay una primera actualización, pero actualizarla en un lenguaje inclusivo, que antes no se usaba y ahora sí. Actualizarla en los valores que hemos ido viendo y conquistando en estos tiempos, debiéramos hacer un primer esfuerzo por esa actualización. La segunda cuestión debiera ser para constitucionalizar los derechos y las libertades que hemos ido conquistando en estos 40 años, para que todo eso que hemos ido conquistando no dependa del gobierno de turno. Y viene un gobierno de derechas, como hemos visto hace poco, y nos recorta nuestros derechos, recorta el estado del bienestar. Por eso decimos, garanticémoslos en la Constitución el derecho a la sanidad, a la protección social, a las pensiones. Es decir, garanticemos con recursos suficientes el sostenimiento del estado del bienestar. Y la tercera cuestión, que es la que siempre está más de actualidad, es evidentemente la cuestión territorial. La España de las autonomías es la historia de un éxito, pero cuando empezamos a hacerla, cuando se empezó a construir hace 40 años, se partía de un folio en blanco, que se ha ido escribiendo a lo largo de todo este tiempo. Claro, pero también vemos que hay cosas que funcionan muy bien, pero hay otras que chirrían algo, hay cosas que no funcionan también, hay otras que no están sueltas, que hay conflictos que se debieran evitar. Y, por lo tanto, lo más lógico sobre esto sería hacer un diagnóstico que determinara claramente dónde están los problemas y aportar soluciones. Y, de hecho, el Partido Socialista, cuando pone en marcha en el Congreso de los Diputados, la Comisión para la Evaluación Territorial, quiere hacer esto. Quiere que mucha gente de diferentes ámbitos, no solo del político, sino del académico, del intelectual, del cultural, vaya allí a decir cómo han visto, cómo se ha ido construyendo este estado de las autonomías, dónde están los problemas, dónde están los déficits, y con ese diagnóstico aportar las soluciones. Lo que pasa es que ha habido partidos, la mayoría de los partidos no han querido ni siquiera participar en esta comisión para que podamos resolver estos problemas, lo cual es, sinceramente, una pena. Pero, bueno, de lo visto en la comisión de los expertos y de lo que el Partido Socialista conoce por haber vivido y construido este estado de las autonomías, ¿dónde están los principales problemas de este modelo territorial? Bueno, hay quien dice que uno primero es quizás un reconocimiento no suficiente de la diversidad y de las singularidades territoriales que componen España. ¿Cómo resuelven esto mediante un sistema federal en otros países? Pues hay dos formas. O recoger en la Constitución las singularidades que componen nuestro país o no hacerlo y derivar a los estatutos de cada comunidad ese reconocimiento, las cuestiones vinculadas a la identidad. Ejemplo, cuando nosotros aquí nos enfrascamos todo el día en qué es nación, qué no es nación, cuántas naciones hay, en Alemania la Constitución alemana no habla de nación ni para hablar de Alemania y lo que hace es derivar a los estatutos de los Landers la definición de su propia identidad. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Podríamos hacer esto, por ejemplo. Otro de los problemas que tenemos es que tenemos un sistema de delimitación de los que son las competencias de reparto competencial que es muy poco claro y muy conflictivo. De hecho, por eso tenemos un montón de recursos en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Gobierno de España a los gobiernos de las comunidades autónomas o de las comunidades autónomas hacia el Gobierno de España. Es más, hay expertos que dicen que como partíamos de esa hoja en blanco, el reparto constitucional de verdad en España no lo han hecho los estatutos de autonomía, sino el Tribunal Constitucional a base de sentencias. ¿Cómo se evita en esto con ese modelo federal o con esos instrumentos federales en otros países? Pues hacen una delimitación muy clara de cuáles son las competencias de cada uno. Y, por ejemplo, en la Constitución dicen que las competencias del Estado son estas políticas y las definen. Y las que no son del Estado son de las comunidades o de los ayuntamientos. Y se acabó. Claro, luego hay que aplicar una cosa que es básica para todo lo que digo, que es la lealtad. La lealtad federal y la lealtad constitucional, cosa que en España muchas veces esto ha brillado por su ausencia. Pero esta es la fórmula con la que resuelven este problema. Tercera cuestión, la financiación. Claro, las comunidades autónomas hoy son sinónimo de Estado del Bienestar. Son las que gestionan el sistema de educación, el sistema de salud, buena parte de las políticas sociales, buena parte de las políticas de infraestructuras y, claro, necesitan una financiación suficiente como para poder sostener ese modelo de Estado del Bienestar. Y el sistema de financiación en España, por decirlo mal y pronto, es una carajera. Hoy, si preguntas a cualquiera, nadie sabe cuál es el sistema de reparto de los recursos de nuestro país por los diferentes niveles institucionales. Y, por lo tanto, necesitamos un sistema de financiación más claro. Y los socialistas decimos, los principios, no el sistema pormenorizado de cómo se reparten los recursos, pero los principios del sistema deberían estar en la Constitución, para que tampoco se trapicheara con esos sistemas en función de los intereses. Y los principios deberían ser que fuera un sistema justo, equitativo, solidario, que garantice esa suficiencia financiera para el sostenimiento del bienestar social, pero que garantice también la solidaridad entre los territorios y la igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y, por último, para no enrollarme mucho, lo que hay es una insuficiente colaboración entre comunidades autónomas y entre comunidades autónomas y el Estado. Es decir, vivimos en uno de los países más descentralizados del mundo y, sin embargo, no existe en España un lugar donde encontrarnos, donde las partas se encuentran, proponen, debaten y acuerdan entre ellas también dónde va el todo. No hay una Cámara Territorial. Hay en la nomenclatura, en la Constitución, en la Senada es una Cámara Territorial, pero es mentira, no lo es. Y necesitamos, yo creo que, como el comer, un comer, una Cámara Territorial donde pueda producirse ese debate. Yo estoy convencido de que nos habríamos ahorrado muchos problemas, muchos conflictos entre vecinos a veces, entre comunidades vecinas a veces, entre las comunidades y el Estado, si hubiéramos tenido este lugar de encuentro donde proponer y debatir. Y ese Senado debiera de tener competencias para poder intervenir en la legislación del Estado que afecta a las competencias de las comunidades autónomas, que podría impulsar las relaciones, las conferencias de presidentes, los órganos de coordinación, como esos encuentros interterritoriales de los ministerios, que hoy son informales. Por lo tanto, dependen de la voluntad del Gobierno, pero debiéramos institucionalizarlo para que esto exista. Debiera de conectar las comunidades autónomas con la Unión Europea, también porque muchas de las directivas de las normas de la Unión Europea afectan a las comunidades autónomas. Debiéramos buscar cómo en los órganos constitucionales del Estado también hubiera participación de las propias comunidades autónomas. Bueno, este es un modelo que es un modelo federal. Estas propuestas que estoy poniendo encima de la mesa para resolver los problemas que tiene el modelo autonómico y un modelo federal es un modelo que evoluciona el modelo autonómico. Ya sé que a veces hay gente que parece que le asusta esto del modelo federal, federalismo, España, federal. Lo primero que hay que decir es que el modelo federal, lo primero es un modelo para la Unión, no para la división. De hecho, el primer lema de la primera federación en Estados Unidos era e pluribus unum. Uno en la pluralidad, en la diversidad. Es un modelo para la suma, no para la división ni para el enfrentamiento. Es un modelo que reconoce a España tal y como es. Plural, diversa, con singularidades, con sus diferencias. Es un modelo que busca hacer iguales a los ciudadanos y a las ciudadanas en derechos, en libertades y en oportunidades. Y es un modelo que lo que hace es buscar el acuerdo entre distintos. Por eso, yo sé que en estos momentos las derechas no quieren ni oír hablar de la Constitución. Ya sé que ellos se envuelven en la bandera de la Constitución. Curiosamente, los herederos de quienes votaron en contra de esta Constitución. Pero a la Constitución no se la defiende mejor poniéndola en una urna y haciéndola intocable, sino adaptándola a lo que demanda la sociedad en cada momento. Y eso es lo que buscamos los socialistas. Y aunque algunos hoy no quieran hacerlo, yo estoy convencido que es la sociedad española la que va a obligar a todos a sentarse en una mesa para buscar un nuevo acuerdo entre distintos, para poder seguir avanzando, no sé si otros 40, pero vamos a decir otros 25 años de convivencia en este país. Esta es la propuesta socialista, que es muy de sentido común, que no asusta a nadie y que resuelve buena parte de esos problemas estructurales que tenemos en nuestro país. Y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Pachi, por explicarnos así tan de casa la necesidad de esta reforma de la Constitución. Y bueno, ahora es el turno de Cristina y también de lo que nos depara la reforma o las necesidades de reforma del Estatuto. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que los principios son muy similares a los de la reforma de la Constitución, los del Estatuto de Autonomía. Y yo quería empezar diciendo que el Estatuto de Autonomía del País Vasco es, sin duda, lo mejor que nos ha pasado tras la recuperación de la democracia en España. Esa democracia que la trajo la Constitución, como bien decía Pachi. Y digo que es lo mejor que nos ha pasado, no solo porque es lo que ha convertido a este país, a Euskadi, en una Euskadi moderna en su economía, en su cultura, en sus servicios públicos, en la asistencia social, sino sobre todo por su potencialidad y en un plaza futuro que puede ser tan relevante y próspera como la ciudadanía demande. Y digo como la ciudadanía demande porque una sociedad se construye, se mejora, se perfecciona con el impulso de la ciudadanía, con sus demandas y con sus proyectos. Y también con la orientación social y política con la que los ciudadanos y ciudadanas eligen a sus gobernantes. Y por ello, hay que apreciar y advertir que el autogobierno, su contenido, no es tarea exclusiva de los gobernantes, sino que es una tarea inclusiva de los administrados y los administradores. Es lo que decía Pachi en la Constitución como lo que se entiende por soberanía popular. Y así lo entendieron dos socialistas, un asturiano, Indalencio Prieto, y un Eibarres, Torevio Echevarría, dos socialistas que en los años 30 defendieron el Estatuto de Autonomía Vasco y el Concierto Económico desde una relación leal, que ahí está la clave en el marco constitucional de aquella España. Y cabe recordar también una afirmación de Indalencio Prieto en 1931, cuando afirmó que el Estatuto Vasco tiene que ser una obra de concordia dentro del País Vasco y después respecto de toda España. Así que llegamos al periodo democrático y mañana hará 41 años, un 17 de febrero del 78, que en la Sala de Juntas Generales de la Diputación Foral de Álava se constituyó el primer Consejo General del País Vasco presidido por el primer lendacari, que no era nada más y nada menos que Ramón Rubial. Bueno, pues mañana hace 41 años de esa recuperación de la autonomía. Y a partir de esa fecha es cuando comienzan a darse pasos en la elaboración de la propuesta de un estatuto que contó, entre otros textos, con un texto elaborado por el Partido Socialista de Euskadi, con la participación directa de Enrique Mújica, de José Antonio Maturana y también de una persona que tenemos hoy entre nosotros, que es Luis Alberto Aguiriano, que fueron los encargados que fueron los encargados por parte socialista de negociarlo con la Comisión Interinstitucional del Congreso. Y el texto, que había una pugna entre los catalanes y los socialistas para ver quién lo presentaba antes, los catalanes lo llevaron en tren, pero los vascos lo llevamos en avioneta y se logró ser los primeros a las 7 y 12 minutos de la tarde del 29 de diciembre del 78, justo el mismo día que Adolfo Suárez disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones para el 1 de marzo del 79. Bueno, pues es un texto que tras la negociación se aprobó casi un año después, el 29 de noviembre en el Congreso y el 12 de diciembre en el Senado, con una amplia mayoría que solo recibió los votos en contra de seis diputados de Alianza Popular, uno de Fuerza Nueva y uno de UPN. Y en todas esas fechas cabe recordar también el deseo expresado por nuestro compañero Chiqui Venegas para que en la historia pudiera recordar el estatuto no solo como el que recobró la autonomía y el autogobierno para Euskadi, sino como el estatuto de la paz. Y como decía Pachi de la Constitución, el estatuto no es patrimonio de nadie en particular, porque es una herramienta de organización colectiva de toda la sociedad, pero como todos y todas sabemos, el estatuto que nos da el autogobierno mediante sus competencias se puede interpretar, se puede orientar y ejecutar de manera tan diversa como diversa es la sociedad. Y hay dos corrientes diferentes. El nacionalismo desea y practica una política institucional basada en la superioridad ideológica de los nacionalistas, en su superioridad cultural y en su ensoñación divina de solo rendir cuentas ante ellos y así concluyen en su objetivo y derecho a la independencia. El nacionalista considera que quien nace aquí y participa de su filosofía tiene todos los derechos y además debe tutelarlos de todos los demás. Y ante esa corriente política, la otra gran corriente política es la socialista. Y el socialismo siempre propone y dispone que sin hacer aquí o allí, desde luego no es una circunstancia elegida por ninguno de nosotros, sí que ser vasco o vasca es una suerte y es una suerte para compartirla. Pero para compartirla desde los dos únicos valores que deberían ser comunes a toda la humanidad, que es la libertad y la igualdad. Y esta rivalidad entre estas dos corrientes, no es nueva, tiene antecedentes. En 1931, Indalencio Prieto, como os decía, afirmaba que el Estatuto Vasco tenía que ser el resultado del entendimiento entre diferentes. Servía para una vida en Euskadi y también en relación con el resto de España. Y por el otro lado estaba el Estatuto de Estella, proyecto de nacionalistas y carlistas, que era clerical y antidemocrático, que lo que pretendía o lo que negaba eran los derechos políticos de los inmigrantes que venían a Euskadi y del resto de España y que en su día fracasó en cortes. Años después, los nacionalistas tuvieron que rectificar y la rectificación la hizo José Antonio Aguirre en el 36, cuando Indalencio Prieto y Aguirre retoman el entendimiento y alumbraron el Estatuto Vasco. Así nació institucionalmente Euskadi. Y el Gobierno Vasco de octubre del 36 fue un Gobierno que, tras el lanzamiento militar, tuvo que vivir en el exilio durante 40 años con otra rectificación nacionalista, al asumir el Partido Nacionalista Vasco, que los socialistas no apoyábamos el derecho de autodeterminación y tomaron la decisión de renunciar a ese concepto de obediencia vasca respecto al concepto de unidad vasca de nacionalistas y socialistas. Así que, después del Estatuto del 79, llevamos cuatro décadas a nuestras espaldas de Estatuto de Autonomía, de Autogobierno, y lo más importante es para lo que ha servido. Y ha servido para defender y hacer respetar los derechos humanos ante un sector del nacionalismo que los vulneraba, para extender la convivencia allí donde se atacaba, para impulsar y mejorar la atención directa a la ciudadanía desde sus instituciones, para ayudar a crecer a una industria potente y competitiva en el mundo, para disponer de un buen sistema educativo, para contar con un prestigioso sistema sanitario, para disponer de un creciente modelo de investigación, para regular su política fiscal, para extender su cultura, para mejorar y practicar el conocimiento de su idioma, para construir un potente y solidario sistema de política social y para un relato extenso de políticas públicas. Con este mosaico de capacidades, afirmar que estamos ante uno de los más singulares y completos sistemas de autogobierno del mundo no es, desde luego, ningún chiste, ninguna gracia ni ningún exceso. Y sí que es una realidad indiscutible. Pachi lo decía, que somos el país con más competencias transferidas, menos centralizado prácticamente del mundo. Y el título primero del Estatuto, en sus artículos del 10 al 23, faculta al autogobierno para garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos, para mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo, para fomentar el empleo y la estabilidad económica, para asegurar la libertad y la igualdad, para garantizar la participación política de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Y me vais a permitir leeros qué competencias regula el Estatuto, porque hay que verlas todas para ver qué potencialidad tenemos ahora y a futuro. El Estatuto regula competencias en agricultura y ganadería, pesca, aprovechamientos hidráulicos, asistencia social, investigación científica y técnica, cultura, patrimonio, cooperativa, sector público vasco, promoción y desarrollo económico, comercio interior, defensa del consumidor y usuario, industria, urbanismo y vivienda, obras públicas, turismo, deporte, estadística, espectáculos, medio ambiente, minería y energía, seguridad, justicia, sanidad y educación. Algunas de estas competencias son exclusivas, otras de desarrollo legislativo y ejecución de acuerdo con la legislación del Estado, pero, desde luego, el conjunto de ellas nos da una capacidad de autogobierno que se puede calificar de única en el planeta. Además, para garantizar la financiación de estas competencias tenemos cómo se financian y, desde luego, en los artículos del 40 al 45 del título tercero se establece un modelo de financiación a través del concierto económico, una financiación que, desde luego, es muy envidiada en cualquier lugar del mundo por su altísima capacidad. Así que, vistas las competencias y el sistema de financiación, puedo concluir que nuestro derecho a decidir es enorme. Y en esta realidad, como pasa con la Constitución, ¿se puede mejorar el estatuto? Pues, desde luego, que se puede. ¿Se debe mejorar? Debemos mejorarlo. ¿Se necesita actualizar? Por supuesto que se necesita. ¿Se puede estropear? Pues, también se puede estropear. ¿Y los nacionalistas serían capaces de hacerlo? Pues, por supuesto que estarían dispuestos a hacerlo, pero lo harán. Bueno, pues, desde luego, trabajamos los socialistas y trabajaremos siempre para que no lo consigan. Los socialistas, como decía, participamos en la elaboración del estatuto, lo votamos en el referéndum del 25 de octubre del 79. Hemos gobernado con él y con nuestro lenda Cari Pachi López. También hemos gobernado en gobiernos de coalición, como lo estamos haciendo en la actualidad. Lo hemos respetado también desde la oposición. Y esta defensa, esta práctica leal con lo que supone el estatuto, nos permite decir hoy alto y claro lo mismo que decía Pachi con la Constitución, que si alguien ha defendido siempre el estatuto, hemos sido los socialistas. Y lo hemos hecho para incluir, para integrar, para sumar, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para extender la solidaridad. Y lo hemos hecho con una convicción, la convicción de su utilidad para nuestra prosperidad y con la pasión de su aportación a la convivencia. Y lo hemos hecho y lo hacemos con humildad, porque sabemos que el estatuto es de todos y de todas, pero también lo hacemos con mucho orgullo, porque defenderlo y practicarlo siempre, en todo momento, circunstancia o adversidad, solo lo ha hecho un partido. El primero en llegar a Euskadi, que es el Partido Socialista. Y lo hemos hecho en Euskadi y lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en el Parlamento Vasco y lo hemos hecho en las Cortes Generales. Y lo hemos hecho desde el Partido Socialista de Euskadi y lo hemos hecho desde el Partido Socialista Obrero Español. Y lo hemos hecho para defender su constitucionalidad y para defenderlo de los ataques nacionalistas. Y lo hemos hecho cuando unos lo daban por muerto y cuando otros lo querían vaciar de competencias. Y lo hemos hecho pagando un altísimo precio cuando nos amenazaban y mataban los terroristas. Y lo hemos hecho cuando se le agredía con leyes de bases para recortar las políticas públicas y sociales, eso lo sabe bien Pachi López. Y cuando se le ha querido despojar de sus consensos, de su transversalidad y de su legalidad. Y lo hemos hecho frente al plan Ibarreche. Y lo hacemos y lo haremos frente a la coalición soberanista PNV y Bildu. Y así hemos llegado hasta aquí, hasta hoy, hasta este momento en el que los representantes políticos, expertos, ciudadanos en general, debatimos y debaten sobre su actualización o superación. Un tiempo en el que una alianza inmadura, inestable, oportunista, demagógica entre el PNV y Bildu quieren inaugurar una Euskadi imposible, con unos nuevos derechos no contemplados en el derecho y de manera desgarradora para la ciudadanía al buscar su enfrentamiento, queriendo adoctrinarla y alienarla en el ideario sectario del nacionalismo. Frente a esta posición nacionalista, que tanta dificultad está llevando a la actual Lendakari y a su gobierno para gobernar, para legislar, para acordar presupuestos, está la posición socialista dentro de ese gobierno de coalición. Una posición que combina nuestra participación en el gobierno vasco para ejecutar una política social y de igualdad, con la firmeza para impedir excesos y recorridos hacia un callejón sin salida con enfrentamiento ciudadano y enfrentamiento institucional. Una posición con una propuesta federalista, constitucional, ajustada a derecho, con garantía democrática, dispuesta para la convivencia, respetuosa con la historia colectiva, armoniosa con Europa, encajable en la globalización insertada en el mundo de hoy y, Pachi decía, la Constitución para 25 años más, pueden ser 40, pero desde luego para 25 años más también seguro. Es razonable una actualización del Estatuto, como es razonable una actualización de la Constitución. Es tan razonable que el Estatuto actual ya lo tiene previsto, porque establece cómo ha de reformarse ese Estatuto y lo hace con la razón misma con la que se concibió el autogobierno. El Parlamento decide su propuesta, la eleva a Cortes Generales, que a su vez debaten y deciden, y si en ese procedimiento hay un resultado positivo, lo aprueban mediante ley orgánica, una ley orgánica que tiene que ser ratificada por los ciudadanos vascos en referéndum. Todo esto se recoge en el Estatuto, exactamente en el artículo 46. Así que tenemos procedimiento para reformarlo, lo tenemos claro y muy bien recogido y, desde luego, por este camino puede darse la reforma. Por cualquier otro que no tenga residencia en la legalidad de nuestras normas, será un puro invento, un artificio y lo que es peor, un fracaso sonoro. Para los socialistas es razonable una actualización del Estatuto, es razonable hacerlo con la prudencia y la ponderación que establece la ciudadanía cuando se le consulta, la ciudadanía vasca cuando se le consulta, y un 81% dice que está relativamente satisfecha con él, mientras que la independencia solo la respalda un 25%. Es razonable una reforma que contemple derechos y avances sociales, que incluya igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres, que recoja singularidades como el concierto económico, el euskera o el derecho civil, que aporte la vocación europea, que asuma y respete la pluralidad de identidades, que se incorporen y acepten nuevas realidades surgidas en estos 40 años que se compartan objetivos también con otras instituciones. Los socialistas queremos un estatuto actualizado dentro de la Constitución y dentro de la Unión Europea. Un estatuto mejorado para un Gobierno vasco mejor relacionado con España. Un estatuto social y un estatuto solidario que reconozca el respeto a la Constitución y a las instituciones comunes y que nos aporta, entre otras cosas, estabilidad, seguridad, inversiones, pensiones, políticas seguramente inalcanzables y la solidaridad federal de todas y todos los españoles. Quienes defendemos el estatuto lo defendemos para toda la ciudadanía. Quienes defienden la independencia solo lo hacen para los suyos. Ningún país será plenamente democrático si obedece a una sola ideología. La máxima virtud del estatuto es su capacidad para albergar las ideologías democráticas y, en consecuencia, frente al estatuto solo se puede dar más estatuto. Y acabo diciendo que el estatuto no es una norma para satisfacer las pretensiones particulares de partidos políticos, de organizaciones sociales o económicas. El estatuto es una norma para producir derechos y para producir deberes, organizar y ordenar la vida pública y, sobre todo, para producir estabilidad y convivencia en una sociedad que, siendo plural, desea vivir por amplísima mayoría en esta fórmula de comunidad política. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora vamos a dar paso un poquito a recoger las preguntas que nos habéis hecho. Vamos a comenzar, si os parece, con Pachi, y así descansas un poquito. Pero vamos a intervenir. Sí, sí, a los dos. Pero hay algunas dirigidas directamente a Cristina, pero, bueno, sí, al final esto va dirigido directamente, sí, pero a los dos. Entonces, bueno, voy a empezar con dos. Pachi, estaré muchísimo de estatuto. Vale, a ver, hay dos que voy a leer. Los mayores problemas de 40 años de democracia han sido los nacionalismos. El ejemplo de ETA y el ejemplo catalán son suficientes. ¿Por qué? Porque no aceptan la disciplina y la convivencia democrática de la Constitución. La pregunta es, ¿los nacionalismos actuales son anticonstitucionales? Y la segunda pregunta, ¿cómo encaja en una cámara territorial estatutos de diferente nivel competencial o modelo de financiación de bilateralidad como el concierto económico? Bueno, decía si los nacionalismos son anticonstitucionales. Anticonstitucionales. Desde luego lo que está planteando el independentismo en Cataluña no es solo anticonstitucional, sino a mí me parece antidemocrático. Todavía ir más allá. Porque, claro, ellos pueden decir permanentemente e ir a las manifestaciones con pancartas enormes que pongan democracia, pero no lo es. Lo decía antes en una primera cuestión. La legalidad en un sistema democrático no es algo que uno pueda decir, como esta ley me conviene la cumplo y como esta no me gusta y no me conviene, no la cumplo y me la salto. No, la legalidad es lo que marca, lo decía antes, el límite al poder. Y, claro, lo que no puede ser es venir uno y, como está investido con la presidencia de la Generalitat, decir hago lo que me da la gana. Pues, lo siento, eso no es democrático. No es democrático cerrar un Parlamento, como han cerrado el independentismo en Cataluña, no solo ahora con el proceso, con el juicio del proceso, sino lo cerraron durante mucho tiempo porque no les convenía. No es democrático quitar los derechos de los grupos parlamentarios que no estaban en el gobierno o que estaban en minoría, como hicieron en el famoso septiembre, los grupos independentistas. No es democrático hacer propuestas que marginan a la mitad en la sociedad. Por lo tanto, no solo anticonstitucional, sino que no es democrático. Pero que no sea democrático, esto que están proponiendo hoy, no quiere decir que en este país no pueda haber personas que tengan como ideología el nacionalismo o la independencia. Y no quiere decir que no tengamos que hacer esfuerzos para ver cómo podemos convivir todos juntos, porque lo decía antes, si yo mi vocación es no integrar, ¿qué hago con aquellos a los que no quiero integrar? ¿Los expulso? Bueno, es que, en el fondo, esto que plantea la derecha no deja de ser otro nacionalismo. Y, sin embargo, un socialista, por definición, no puede ser nunca nacionalista. Un nacionalista es aquel que, como motor de la política, pone la identidad. Y, por lo tanto, utiliza la identidad muchas veces para dividir, para clasificar, para enfrentar. Un socialista, como motor de su acción política, pone la libertad, la igualdad y la justicia social. Y las identidades no las enfrenta la suma. De hecho, el autogobierno, que nace de los estatutos, a veces se habla poco de esto, pero tiene una primera virtud, que es la gestión de la diversidad. Porque hablamos mucho de la diversidad y las singularidades de España. Y la que hay dentro de Cataluña, y la que hay dentro del País Vasco, esa es la que te permite, de alguna manera, gestionar el autogobierno. Y, por eso, cuando los nacionalistas, ya que también lo hemos vivido con Ibarreche y ahora han apuntado maneras en algunas cuestiones, en su propuesta de nuevo estatuto, empiezan a distinguir entre ciudadanos y nacionales, empiezan a dividir a la sociedad, clasificando a los ciudadanos, y uno empieza por clasificar y luego acaba por otorgar distintos derechos, dependiendo el grado de adhesión a la causa. Por eso, nunca tendrá éxito aquello que se quiera hacer de parte, marginando a la otra parte. Y, por eso, la virtud de nuestra Constitución o del Estatuto, es que por primera vez no era de parte y nos ha servido a unos y a otros para construir país y para construir sociedad. Y por eso cualquier otra cuestión estará condenada al fracaso. Ya sé que me suelo enrollar, porque es que, como lo vivo permanentemente, vivo a los independentistas ahí, a veces que te ponen, además, la mejor de las sonrisas, y cuando viene Tardá, que al que yo le tengo mucha estima, y es una persona entrañable a veces, y te dice, no, yo no quiero que la mitad de Cataluña se imponga sobre la otra mitad. Claro, la cuestión es, ¿y entonces por qué me está poniendo encima de la mesa la única propuesta que hace que la mitad se imponga a la otra mitad, que es un referéndum de independencia? Esa es una propuesta que fractura a la sociedad en dos mitades. Esa es una propuesta que hace que una mitad se imponga a la otra mitad. Y que hace que haya extranjeros en su propio país. Por lo tanto, nosotros no vamos a jugar eso. De hecho, cuando hablamos de reformar la Constitución, la derecha siempre nos dice, para contentar independentistas, no, para resolver problemas. Y para que no los independentistas, sino la sociedad catalana, entienda que hay un proyecto de país que se llama España, en el que podemos estar más o menos cómodos todos. Pensemos lo que pensemos y nos sintamos como nos sintamos. La Cámara Territorial, no he cogido muy bien... La Cámara Territorial, que digo es imprescindible que tengamos en uno de los países más descentralizados del mundo, sino el que más, como digo, para que las partes también puedan proponer, debatir y acordar, luego no es fácil de gestionar. Es decir, no seamos ingenuos, porque una Cámara Territorial, quieras o no, se van a volcar intereses territoriales e ideológicos a la vez, con una mezcla compleja. Pero es que nuestro país es complejo. Pero lo que sí obliga es a llegar a acuerdos entre gente distinta, que tiene intereses distintos. Y la bilateralidad, hay muchas cosas, no solo en concierto es una relación financiera singular y bilateral, en muchos estatutos de autonomía ya hay muchas cuestiones bilaterales, de hecho, en el de Cataluña hay relaciones bilaterales, que por cierto, habían estado sin reunirse la comisión bilateral durante los siete años del gobierno del Partido Popular, el gobierno socialista ha reunido la comisión bilateral y ha rebajado muchas tensiones. De hecho, el gobierno de la Generalitat, que no había ido a una multilateral hacía muchos años, ha ido, a las multilaterales con el gobierno socialista. Es verdad, si todo fuera relación bilateral, pues seguramente no seríamos en un país ni autonómico ni federal, en todo caso, confederal, que no existe en el mundo, por mucho que el PNV diga que es un modelo. Y sería un país mucho más desunido y más roto. Pero nosotros lo que decimos es que aquellas cuestiones que sean exclusivas del País Vasco, concierto, o de Cataluña según su estatuto, o de Andalucía según el suyo, se tratarán bilateralmente. Aquellas cuestiones que afectan al conjunto no tienen por qué tener una relación bilateral, sino ahí tienen que estar todos en una relación multilateral. Muy bien, pues ahora hay varias preguntas que ya se refieren a la política vasca y al nacionalismo vasco para los dos. A ver, ¿consideráis que el acuerdo PNV-Bildu para insistir en el derecho a decidir es el responsable de que hoy no existan presupuestos? Otra, el nacionalismo tiene razón cuando afirma que a este autogobierno solo le falta la independencia. No es hora de plantarse ante el nacionalismo y decirle que se acabó la broma y pedir de pedir más, porque además es imposible. Y por otro lado, además, bueno, se hace una referencia a los cambios que nos hacen nuestros políticos del PNV sobre días que son más independentistas y otros días que son menos. Y la pregunta es, con este cuadro agudo de nacionalismo radical, ¿cuál es el punto que aporta el Partido Socialista en el Gobierno vasco? Ahí empiezas tú. Bueno, vale. Luego ya digo algo, pero... Bueno, son muchas cosas. PNV-Bildu son los responsables del acuerdo en materia estatutaria, que además lo han dejado en manos de los expertos para recuperarla en junio. Bueno, el PP es lo que dice, ¿no?, que no ha apoyado los presupuestos por este pacto, pero yo creo que se juegan como ha pasado y lo hemos visto con la convocatoria de elecciones vascas, vascas no, perdón, españolas, el nacionalismo y tanto el nacionalismo español como el nacionalismo periférico, el vasco, el catalán, juegan a máximas y además mezclan todo porque en realidad un presupuesto lo que tendrías que mirar los partidos políticos que es lo que hace el Partido Socialista y por eso está trabajando en el Gobierno Vasco para conseguirlo, es que los recursos que son aportados por todos los ciudadanos se devuelvan como políticas públicas para esos ciudadanos. Y tanto el presupuesto de España como el presupuesto del Gobierno Vasco que este año contaban con muchos más recursos, lo que se ha conseguido con su rechazo es que la ciudadanía no disfrute de esas políticas públicas que podían verse reforzadas en todas las materias que ha enumerado Pachi al principio de su intervención y lo mismo sucede en el Parlamento Vasco. Y como disculpa, el Partido Popular habla de la deriva nacionalista del Partido Nacionalista Vasco y además Bildu también lo usa para decir que tienen que hacer un frente nacionalista y que esto si no no funcionaría. Con lo cual yo creo que no es el pacto en sí del estatuto sino que el Partido Nacionalista Vasco y lo uno con la tercera pregunta juega a más o menos independentismo porque por una parte no quiere perder los votos del independentismo en Euskadi pero sabe que le resta votos porque así ha sido cuando el plan Ibarretxe del Partido Nacionalista Vasco bajó su electorado y entonces juegan y hacen un papel de más o menos independentismo depende de quién lo diga y en el momento que lo digan. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Vasco se tendrá que definir y lo que sí que creo que el Partido Socialista lo que está trabajando dentro de ese gobierno es por una parte para poner a disposición de la ciudadanía políticas públicas importantes para ellos como son todas las políticas sociales pero también política ambiental todo el área de trabajo turismo no solo las que llevamos nosotros sino también para modelar las políticas que dentro de los departamentos del Partido Nacionalista Vasco pueden venir bien a la ciudadanía y eso también lo vemos hace una legislatura con el apoyo del Partido Socialista a los presupuestos del gobierno vasco lo que se hizo es evitar los recortes que por cierto Urcullo ya los había anunciado en su campaña electoral de 800 millones y no recuerdo mal o sea que el Partido Socialista primero da estabilidad institucional porque evita estas ilusiones nacionalistas y frena bastante al Partido Nacionalista Vasco en estas ensoñaciones pero sobre todo por lo que trabaja es por los ciudadanos por devolverles los impuestos en políticas públicas y ahí bueno pues tenemos una lista larga de materias que a través del Partido Socialista se han conservado como es el copago farmacéutico en el momento en el que en España se recortaba y nosotros pusimos la devolución con las rentas más bajas estamos ahora reformando la renta de garantía de ingresos aumentando el salario de los funcionarios el salario el la propia renta de garantía de ingresos en fin yo creo que lo que se le pide a un partido político es resolver los problemas de los ciudadanos y no crearlos y eso es lo que hace el Partido Socialista dentro de los gobiernos en este caso si veréis a veces se nos olvida pero la primera cuestión en política alguno dirá la primera batalla en política es la del lenguaje y desgraciadamente batallas del lenguaje hemos perdido muchas frente al nacionalismo por ejemplo aquí al hilo de esta pregunta el derecho a decidir claro si uno expresa así el derecho a decidir es que suena muy bien ¿cómo no vamos a tener derecho a decidir? pero decía Cristina ya decidimos un montón de cosas claro es que en democracia tenemos derecho a decidir y lo ejercemos todos los días y cada uno lo ejerce dentro de sus competencias no puede invadir las competencias de otro por lo tanto cuando un nacionalista habla de derecho a decidir no es más que el caballo de Troya que lleva dentro que lo que buscan es el derecho de autodeterminación o el derecho a la independencia por cierto segunda batalla perdida pues yo me revelo que el derecho a autodeterminación la autodeterminación no es un derecho es una reivindicación para aquellos territorios que son colonias o para aquellos en los que hablan de minorías o habla de singularidades que estén francamente prohibidas machacadas no nos veo muy machacados aquí en los que hay por lo tanto la autodeterminación o la independencia no es un derecho es una reivindicación de los nacionalistas a los que los socialistas nos oponemos lo decía antes un referéndum de independencia de autodeterminación parte por la mitad a la sociedad es una propuesta para irse y nosotros lo que queremos es quedarnos todos juntos es una propuesta que es una consulta del todo o nada que gana lo gana todo el que pierde lo pierde todo te quedas sin nada imagínate ganan los independentistas venga independientes y la mitad de una sociedad que no quiere ser independiente se quedaría como extranjero lo decía antes por lo tanto no es un derecho es una reivindicación y nosotros estamos en contra y la segunda cuestión lo del estatuto y el pacto con esto la cuestión ni siquiera es aunque lo decía Cristina yo la voy a ir a contradecir un poco más estatuto o más autogobierno no más no mejor mejor porque claro el estatuto no es solo ese listado de competencias que ha leído Cristina que efectivamente nos hace ser una de las comunidades con más competencias del mundo es mucho más que eso el estatuto es ese marco de convivencia de los vascos y las vascas que tenemos sentimientos de pertenencia diferentes que pensamos de manera distinta pero que convivimos juntos y que progresamos juntos como país es autogobierno el estatuto y un autogobierno que nos ha permitido gestionar y construir un país una sociedad un futuro y es sobre todo pacto un triple pacto Jesús de Guigure en una frase muy acertada decía que el estatuto tiene cuerpo de ley pero alma de pacto porque el estatuto es un pacto primero entre vascos y vascas que lo redactamos que pensamos diferente pero lo redactamos conjuntamente es un pacto también entre los territorios y las instituciones vascas que mira que somos distintos también entre alaveses guipuzcoanos y vizcaínos a veces uno piensa en Euskadi no hay vascos solo hay vizcaínos guipuzcoanos y alaveses y es un pacto entre las instituciones de Euskadi y las del Estado entre Euskadi y el conjunto de España y uno si quiere mejorar debiera decir voy a mejorar estas tres cuestiones voy a ver cómo refuerzo la convivencia de los distintos con todos dentro sin expulsar a nadie voy a ver cómo mejoro el autogobierno y evito estos problemas que decía yo antes que a veces tiene la cuestión territorial en España con la conflictividad con la tal y voy a ver cómo recupero esos pactos entre distintos porque un pacto entre Bildu y el PNV pues se asuman más que por separado pero no tiene ningún valor político lo que le da valor político de verdad a un pacto es que sean entre distintos lo que construye de verdad la convivencia en un país es que sea entre distintos eso es el estatuto de Bernica por eso un pacto PNV Bildu estará condenado al fracaso como ha rivalizado conmigo Pachi no cuando he dicho más estatuto me refería a mejor estatuto es decir no a más competencias pero el estatuto también se tiene que desarrollar falta por eso tenemos todo el conflicto competencial algo que por cierto este gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto a negociar y a hablar con el gobierno vasco para el desarrollo del estatuto creo que con las competencias que tenemos que yo no sé si nos falta alguna pues ha visto un ejército un poco más creo que a eso era por matizar a eso me refería con más estatuto no si te he utilizado te he utilizado te digo porque porque muchas veces la derecha cuando nos critica de la reforma que queremos hacer de la constitución que más autogobierno más autogobierno pero que más autogobierno si no puede haber si no se trata de más autogobierno se trata de ver cómo hacemos mejor el que tenemos muy bien pues tenemos dos últimas preguntas que son de temas distintos pero bueno hacen referencia a la reforma de los estatutos y la constitución y cómo podrían encajar una de ellas es qué papel podrían jugar los estatutos y la constitución o de qué manera podría adaptarse el problema de la inmigración en el estatuto y la constitución y la otra hace referencia al derecho de la energía y el agua que se ha convertido en un artículo de lujo para muchos hogares y si no creéis la necesidad de que la constitución debiera incorporar y catalogar el acceso a la energía y al agua como un derecho fundamental bueno como estaba apuntando yo casi muy breve porque en realidad yo creo que tanto en la constitución como en el estatuto hemos dicho que estamos dispuestos a reformarlo porque lo queremos actualizar y por ejemplo estos problemas es algo que no se hablaba hace 40 años o si no se hablaba o no era no tenía la dimensión que tiene ahora y la inmigración yo creo que está recogido en la constitución y está recogido en el estatuto y es la igualdad las personas que residen en un sitio somos iguales en derechos y en deberes y yo creo que ahí se incluye la inmigración como cuando nosotros íbamos a otros lugares cuando nosotros nos movemos por Europa también tenemos esa igualdad de ciudadanos europeos bueno pues yo creo que con la igualdad y con la solidaridad creo que ahí se puede incluir todo lo que es la inmigración y lo mismo con la energía y con y con todos los y el cuidado al medio ambiente la defensa del medio ambiente yo creo que estamos en un punto que tiene que ser una obligación de todos cuidar ese medio ambiente porque si no vamos a destruir el planeta hemos estado en esta sala hace poco hablando del cambio climático y o se toman medidas pronto o esto acabamos con el planeta y efectivamente son cosas que tiene que recoger tanto la constitución como el estatuto si no yo coincido con con Cristina no sé si hay que ir a detallar el derecho a la energía o el derecho al agua pero cuando uno habla de los derechos básicos de los derechos fundamentales de ciudadanía el derecho a la protección de la salud el derecho a la educación el derecho al progreso colectivo y a la igualdad real esto en el siglo XXI tiene que entrar es decir yo no coincido ahora que no haya acceso a la energía que da hoy el derecho a la calefacción en invierno el derecho a encender la luz cuando vas a casa o el derecho al acceso al conocimiento que te dan las redes lo mismo que el derecho al agua no sé si hay que concretar pero esto es básico porque veréis hablaba Cristina de lo de la igualdad los socialistas entendimos ya hace mucho tiempo que la igualdad formal la que vienen las leyes no bastaba para hacernos iguales en oportunidades que si no había a la vez una igualdad social vamos a decirlo una igualdad real en cuanto a tener protegida la salud la educación este tipo de cosas si una persona era esclavo de la necesidad nunca voy a poder ser ni libre ni igual y por eso todas estas cuestiones que te permiten no ser esclavo de la necesidad son los que potencian la igualdad y la libertad y esos como derechos básicos tienen que estar recogidos en la constitución y en cuanto a la inmigración parecida no sé si hay que hacer alguna definición particular pero pero una de las cuestiones básicas es la universalización de los servicios públicos y que el simple hecho de ser ciudadano o ciudadana te dé acceso a la salud a la educación como hemos vuelto a recuperar a los socialistas el gobierno del PP quebró la universalización la universalidad del sistema público de salud y una de las primeras medidas del gobierno socialista es el acceso y por cierto sobre esto de la inmigración y de los inmigrantes como estamos en ese caldo de cultivo en el que la extrema derecha hace ese discurso fácil y lo más grave de la extrema derecha no es por ejemplo que en Andalucía 400.000 ciudadanos y ciudadanas les hayan votado sino que la otra derecha que creíamos más razonable y más civilizada no solo no ha hecho como todos sus homólogos en Europa ese cordón sanitario sino que han pactado y lo que es peor han comprado esa ideología hacen el mismo discurso bueno pues empecemos a decir las cosas como son el otro día volvió a salir el dato el trabajo de las personas inmigrantes en España está pagando un millón de pensiones en una sociedad en una en una sociedad tan envejecida como la nuestra vamos a ser incapaces de sustituir con nuestros nacimientos incluso la mano de obra para sostener el país vamos a necesitar millones de inmigrantes y algunos que quieren que los usemos como clines cuando los necesito los tengo y cuando no los expulso un socialista siempre entenderá que los derechos son por ser persona y eso también si hace falta se reconocerá no sé si al detalle o no pero en la Constitución muy bien pues ya para finalizar bueno no es una pregunta pero bueno es un pequeño inciso para terminar ya tenemos un compañero que casi nos ha escrito tres líneas un poco de ánimo así nos pregunta ya bueno este compañero nos dice que no tengamos miedo a las elecciones porque son muchas las personas que dicen que Pedro Sánchez ha hecho más en siete meses que todos los demás en años y bueno al final es bueno un pequeño inciso pero es un poco pues eso esa mentalidad socialista de querer avanzar de querer reformar un poco centrado en lo que nos tocaba en esta charla y adaptar un poco el estatuto la constitución la protección de los derechos y bueno pues siempre de manera inclusiva pero bueno pues siempre con un pequeño mensaje de ánimo para lo que nos toca está muy bien porque fíjate siempre hemos dicho los socialistas nunca lo hemos tenido fácil nunca nos han regalado nada pues esta vez lo vamos a tener más fácil que nunca sí porque estoy convencido que efectivamente va a haber una movilización de gente no solo socialista no solo progresista de gente que efectivamente ha visto que el gobierno de Pedro Sánchez el gobierno socialista en estos casi nueve meses le ha dado la vuelta de tal manera a la situación que esta vez no se van a quedar en casa y que van a impedir que lo que ha pasado en Andalucía pase en España en los ayuntamientos en las comunidades y en las diputaciones forales por eso yo estoy súper convencido de que las fechas igual no nos vienen muy bien con esto de la semana pero vamos a movilizar como nunca y que vamos a ganar eso es bueno muchas gracias Cristina y Pachi como siempre un placer y bueno como os he adelantado antes tenemos a vuestra disposición la exposición de estatuto y constitución muchas gracias y un abrazo y un abrazo y un abrazo